Errores que le costaron millones a jugadores de fútbol. En el mundo del fútbol, los jugadores pueden ganar enormes cantidades de dinero gracias a sus habilidades y éxito en el campo. Sin embargo, a veces cometen errores que les cuestan millones de dólares. Ya sea por malas decisiones personales, apuestas arriesgadas o lesiones graves, estos errores pueden afectar negativamente sus carreras y finanzas. En este video, exploraremos algunos de los errores más costosos que los jugadores han cometido y cómo estos errores afectaron su vida tanto dentro como fuera del campo. ¡Empecemos! Número 7. Chocan el Bugatti de CR7. Hace unos años, la lujosa colección de autos de Cristiano Ronaldo tuvo muy malas noticias. El Bugatti Bayron Grand Sport Vitesse, uno de los coches deportivos del delantero del Al Nasser, sufrió un accidente en el municipio Mallorquín de Bunyola durante la mañana del 21 de junio de 2021. El turismo se estrelló contra una vivienda de la urbanización de Sacoma de esta localidad. Sin la presencia del astro portugués en el momento del accidente. El deportivo, valorado en 2,1 millones de euros, era trasladado por un empleado de Cristiano Ronaldo cuando el conductor perdió el control total del vehículo provocando el impacto contra la puerta de la urbanización y unas bombonas de butano situadas en el interior de la edificación. Por fortuna, el conductor y cualquier otra persona presente en la zona en el momento del accidente resultaron ilesos. Ambos declararon ante la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Bunyola lo que había sucedido. Finalmente, el conductor del deportivo firmó un pacto amistoso de accidentes según los propios agentes policiales. Cristiano Ronaldo es reconocido no solo por sus logros en el campo de juego, sino también por su estilo de vida lujoso. El delantero portugués es propietario de una impresionante colección de autos incluyendo una flota de Bugatis. Además de este Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, también tiene un Bugatti Chiron valorado en 2,6 millones de euros, un Bugatti Canto 10i valorado en 8 millones de euros y un Bugatti La Voiture Neuer, considerado el coche más caro del mundo con un valor de 16,7 millones de euros. El Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse es un automóvil deportivo de edición limitada, que alcanza una velocidad máxima de 408 kilómetros por hora, acelerando de 0 a 100 kilómetros en tan solo 2,5 segundos. Solo se produjeron 450 unidades de este modelo, lo que lo convierte en una pieza de colección altamente deseable para los amantes de los autos de alta gama. A pesar de que el accidente no tuvo consecuencias graves para ninguna persona, los costos de reparación del Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse pueden ser exorbitantes. Afortunadamente, Cristiano Ronaldo tiene los recursos para reparar o reemplazar su coche de lujo, lo que no deja de ser una lección de responsabilidad para todos aquellos que poseen vehículos de alta gama. Número 6. Loris Karyus. La final de la Liga de Campeones el 2018 en Kiev, Ucrania, fue el partido más doloroso en la carrera del portero alemán Loris Karyus. La actuación de Karyus en la portería del Liverpool fue desastrosa, con dos errores que llevaron al Real Madrid a la victoria con un marcador final 3-1, los errores del portero en momentos clave del partido con un pase mal entregado que resultó en el primer gol del Real Madrid y un tiro que dejó escapar provocando que la pelota ingresara a la portería y concretando el doblete de Gareth Bale. Desde ese día, Karyus ha sido objeto de fuertes críticas tanto por parte de los medios de comunicación como de los aficionados del Liverpool. Muchos incluso lo señalan como el responsable directo de la derrota de su equipo en esa final. A partir de ahí, la carrera de Karyus se ha visto afectada en gran medida. A pesar de que Liverpool mantuvo a Karyus como su portero titular durante el inicio de la siguiente temporada, su rendimiento no mejoró y finalmente perdió su lugar en el equipo. Fue enviado a préstamo al Betzikas turco para la temporada 2018-2019, donde también tuvo un desempeño irregular y cometió errores similares a los de la final de la Liga de Campeones. A su regreso a Liverpool en la temporada 2019-2020, Karyus ya no era una opción viable para el equipo y fue enviado nuevamente a préstamo, esta vez a la Unión Berlín Alemán. Sin embargo, incluso allí tuvo dificultades para mantener su lugar en el equipo. En enero de 2021, Karyus firmó un contrato de préstamo con opción a compra con el Newcastle United, donde actualmente se encuentra jugando. Sin embargo, su carrera no ha vuelto a ser la misma desde esa fatídica final de la Liga de Campeones del 2018. Actualmente, Karyus está muy lejos de su mejor momento, ya que ha perdido su estatus de portero titular y ahora cobra solo una fracción de lo que solía ganar en su mejor momento en el Liverpool. Su salario actual en el Newcastle es de 600.000 euros al año, una cifra que está muy lejos de los casi 4 millones que ganaba en el Liverpool antes de su desafortunada actuación en la final de la Liga de Campeones. Número 5. La marca de ropa de Zlatan. Zlatan Ibrahimovic es uno de los futbolistas más icónicos y reconocidos del mundo. Con una carrera futbolística llena de éxitos y logros, el sueco decidió aventurarse en el mundo de la moda deportiva y lanzó en junio de 2016 su propia marca de ropa llamada AZ de Amateur Zlatan. La empresa surgió con la intención de competir con grandes marcas de ropa deportiva como Nike o Adidas y contaba con el respaldo del grupo noruego Warner, dueño de varias firmas de moda. Sin embargo, después de solo dos años de comercialización, la empresa registró pérdidas millonarias que la llevaron a su cierre. De acuerdo con el periódico sueco Dagens Industry, AZ tuvo pérdidas de más de 20 millones de euros en tan solo dos años. El alto costo de producción y comercialización fue uno de los principales factores que provocaron el fracaso de la marca. El propio grupo Warner confirmó en un comunicado que la inversión en ropa deportiva en Europa se encareció, lo que dificultó la rentabilidad del proyecto. Las expectativas de AZ eran altas y se esperaba que la marca se consolidara en el mercado textil deportivo. El objetivo era ofrecer productos de calidad a precios similares a los de grandes marcas, pero el alto costo de la producción y la falta de ventas afectaron gravemente su rentabilidad. Las pérdidas registradas por AZ superaron las expectativas de sus creadores y después del primer año, la empresa quiso enfocar su estrategia en lo físico y aumentar la conciencia con la ayuda de las tiendas del grupo Warner. La noticia del cierre de AZ se anunció a través de un comunicado emitido por el propio grupo Warner y por Ibrahimovic. La empresa decidió terminar su colaboración con el futbolista debido a las grandes pérdidas y a la falta de rentabilidad del proyecto. La aventura de Zlatan en el mundo de la moda deportiva, por tanto, fue breve y no tuvo el éxito esperado. Zlatan Ibrahimovic es conocido por su personalidad única, su estilo de juego y su capacidad para marcar goles espectaculares. Su carrera futbolística ha sido larga y exitosa, y ha jugado en equipos como el PSG, el Barcelona, el Milan y el Manchester United. A pesar de su fracaso en la moda deportiva, Ibrahimovic sigue siendo uno de los futbolistas más reconocidos y respetados del mundo. Número 4. Steven Gerrard. El nombre de Steven Gerrard es sinónimo de leyenda en el fútbol mundial. El jugador inglés ha sido uno de los más grandes futbolistas de la historia del Liverpool, donde pasó la mayor parte de su carrera y ha ganado numerosos títulos incluyendo la Champions League en 2005. Sin embargo, uno de los momentos más tristes de su carrera tuvo lugar en mayo de 2014, cuando cometió un error que marcaría un antes y un después en su trayectoria en ese momento. El Liverpool estaba liderando la Premier League tras 35 jornadas y recibía al Chelsea en la jornada 36, tercero a 5 puntos. El partido estaba empatado a 0 segundos antes del descanso, cuando Gerrard recibió un balón aparentemente sencillo de Sacco en el centro del campo. El atacante del Chelsea, Dembaba, presionó la jugada con la intención de robar el balón y así desestabilizar al Liverpool. Gerrard intentó controlar el balón, pero falló y el balón se le coló por debajo de su bota derecha. Cuando intentó recuperarlo, resbaló, lo que permitió a Dembaba recibir un regalo inesperado. Gerrard estaba incrustado entre los dos centrales del Liverpool, Sacco y Skartel. No había nadie entre él y Mignolet, el portero belga del Liverpool. Dembaba solo tuvo que correr hacia la portería rival para batir sin complicaciones a Mignolet y mandar al Chelsea ganando al descanso. Este error de Gerrard fue decisivo para el Liverpool en su lucha por el título de la Premier League. El Liverpool aventajaba en 3 puntos al Manchester City, pero tenía peor diferencia de goles que los Sky Blues. Empatar era aceptable, perder no lo era. Desafortunadamente para Gerrard y el Liverpool, el resbalón de Gerrard fue el preludio de la catástrofe. Finalmente, el Chelsea ganó el partido por 2-0 y el Manchester City aprovechó la oportunidad para ganar los últimos dos partidos de la temporada y llevarse el título de la Premier League. Este error de Gerrard fue un momento muy triste para el jugador y para los aficionados del Liverpool, pero no debe empañar su increíble carrera y su legado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Número 3. Ney pierde un millón de euros. El jugador de fútbol brasileño Neymar Jr. ha sido noticia recientemente hace una hora. A pesar de la situación, Neymar bromeó sobre su derrota y fingió llorar en vivo. Este incidente ha generado especulaciones sobre si la pérdida fue una maniobra de marketing por parte de la compañía de apuestas en línea. Ney, que se encuentra actualmente lesionado y no jugará el resto de la temporada con el PSG, ha pasado su tiempo libre participando en juegos de apuestas en línea. El póker se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos e incluso celebró su cumpleaños número 26 con una lujosa fiesta en la que participó en partidas de cartas con 150 invitados, incluyendo al reggaetoné. Otros ven la situación como una oportunidad para hablar sobre los riesgos del juego y la necesidad de que las personas tengan un control adecuado sobre sus finanzas personales. De ser verdad, esta situación es verdaderamente impresionante. Realmente es un recordatorio de las superestrellas que son las personas como Neymar, quienes se pueden dar el lujo de perder un millón de dólares en una hora sin mayores consecuencias. Pero, la opinión más importante la tienes tú. Deja en la caja de comentarios qué piensas al respecto. ¿Ves normal la actitud de Ney o lo consideras una falta de respeto y empatía? Número 2. John Terry le da la Champions al United. En mayo de 2008, el estadio Luzhniki en Moscú fue testigo de una de las finales de la Champions League más dramáticas de la historia. Dos equipos ingleses, el Manchester United y el Chelsea, se enfrentaron en un partido que prometía ser épico. El partido estuvo muy igualado y se mantuvo en un empate 1-1 hasta el final del tiempo reglamentario. El Chelsea tuvo varias oportunidades de ganar el partido en el tiempo extra, pero no logró concretar ninguna de ellas. La final se decidió en una tanda de penales. El Chelsea tenía la ventaja para convertirse en el nuevo rey de Europa. El fallo del Manchester había sido por parte de Cristiano Ronaldo y el capitán John Terry tenía en sus pies la oportunidad de coronar a los Sky Blues. Lamentablemente para él se resbaló al cobrar el penal y el disparo pegó en el poste para luego salir del campo. Debido a esto, el Manchester tuvo una nueva oportunidad y después de varios penales más finalmente el Manchester acabaría coronándose como los campeones de la Champions. La imagen de Terry llorando desconsoladamente en el campo con la medalla de subcampeón colgando de su cuello se convirtió en un icono del fútbol. Pero aunque el error fue muy doloroso para él y para el equipo, Terry se recuperó y continuó jugando a un alto nivel. Fue una pieza clave en el Chelsea durante muchos años, liderando al equipo como capitán y ganando varios títulos importantes. La final de la Champions League de 2008 fue un partido que nunca se olvidará, especialmente para los aficionados del Chelsea. La derrota ante el Manchester United fue un golpe muy duro, pero también fue una oportunidad para que el equipo aprendiera y creciera. En 2012, el Chelsea finalmente ganó su primera Champions League y Terry fue uno de los héroes del equipo. Para nadie es un secreto que la Champions es la competición más importante de clubes en el mundo, por lo que este fallo renegó al Chelsea de convertirse por primera vez en su historia en el mejor club de todo el mundo. Lamentablemente, el mayor señalado fue Terry, quien vio esfumarse la posibilidad de ganar millones de regalías, pero sobre todo la posibilidad de ganar su primera Copa de Europa. Número 1. La casa ilegal de Messi. En el año 2022, saltó a la luz el escándalo de la casa ilegal de Messi tras haber realizado obras sin permiso en su mansión de Ibiza. El ayuntamiento de San Josep actuó rápidamente y paralizó las obras, iniciando un proceso sancionador contra la sociedad propietaria de la mansión, edificio Ross Tower, vinculada al jugador del Paris Saint Germain. Según informes del Servicio de Celadores, las obras habían sido iniciadas sin ningún tipo de permiso previo y los técnicos municipales temían que se realizasen más modificaciones en la finca sin autorización. El ayuntamiento dictó un decreto de alcaldía por el cual planteaba la necesidad de restablecer la legalidad urbanística y además imponer sanciones. El problema urbanístico inicial de la mansión antes de que fuese propiedad de Messi se produjo por la construcción de varias habitaciones en el garaje del inmueble, motivo por el cual el ayuntamiento de San Josep no concedió el certificado de final de obra ni la cédula de habitabilidad, ya que dichas habitaciones no figuraban en el proyecto inicial. En el momento de realizarse la operación, el representante legal del futbolista no tenía conocimiento de esta situación irregular. Sin embargo, tras adquirir la propiedad, Messi y sus representantes legales se dieron cuenta de los problemas urbanísticos existentes y comenzaron a trabajar en una solución. Finalmente, los trabajadores en la finca tuvieron que desmantelar todo el anexo que se había realizado sin permiso, lo que puso en peligro la propiedad de Messi de 11 millones de euros. El futbolista perdió bastante dinero por no saber el estado legal de la propiedad y por no haber realizado obras sin permiso previo. No obstante, logró solucionar el problema y regularizar la situación de la propiedad. ¿Quién diría que alguien como Messi se pudo meter en un problema de tanta magnitud, con unas consecuencias legales que de no haberlas cumplido hubiera tenido una sanción bastante fuerte incluida la posible confiscación de su mansión? Aunque esto no haya sucedido, de todas maneras Messi perdió un par de millones, ya que la reestructuración de la casa no fue para nada fácil. Imagina que aquella propiedad de tus sueños tengas que quitarle prácticamente la mitad de su terreno. De seguro fue una situación por la que Messi pasó muchos dolores de cabeza. Los errores son parte de la vida, no solo parte del fútbol. Y aunque a veces los idealicemos, las megas estrellas del deporte también son personas comunes y corrientes. Al fin y al cabo, el dinero es algo que va y viene. Es por eso que lo más importante es que aprendan de estos fracasos para no volverlos a cometer en un futuro. Esto fue todo por el video de hoy, Superfutboleros. ¿Conocías alguno de estos momentos? ¿Conoces más errores que provocaron la pérdida de millones de euros para futbolistas? Pon tu rima. Adiós.